Música Está al revés Mira, por eso de Wasabe está al revés No, es que iba uno de Wasabe manejando por la vía rápida Y en eso escucha en el radio Alerta, alerta Va un loco en sentido contrario por la vía rápida Y luego dice el de Wasabe Eh, un loco, vienen cientos, dijo Él era loco Él era yo en sentido contrario Y me acuerdo tanto porque una vez eliminé un Wasabe a mucho y me acuerdo Ah, sí Dicen, en Wasabe ya no hay coronavirus Ah, sí ¿Por qué no está acuerdo? Decía, pero por qué es que salen las noticias que en Wasabe se disparó el coronavirus Y ya no hay desde Llegamos a La Molienda, El Milagro Que sea como a 20 minutos de Mocorito Aquí pueden encontrar dulces hechos a base de azúcar de caña En este lugar pueden ver cómo procesan la caña para extraer todo el azúcar y hacer dulces También pueden comprar y pues probar el jugo de caña Se muere la caña y se va por ahí Aquí ponemos un tubo Aquí Sí Aquí Por fin de que voy allá Este es para lavar Este es muy hueso para lavar Este es el bolino Oh, mira Este es un tubo de caña Aquí está el tubo de caña Aquí está el tubo de caña Llegamos tarde Ahorita acaban de parar un set Sí, ahorita alcanzamos a ver un poquito el proceso Sí, porque a ver, ¿sí? Sí Ahí trabaja yo la maquina Aquí lo hago un aboro, sobre los barras, a lo que quisiera morir Oiga, ¿y eso no es todo el desperdicio de la caña entonces? Este es el cabajo, se lo llevan para los secos, para las vacas Para las vacas, se lo comen? Ah, pues ahora no hace desperdicio ¿Vale? No hace desperdicio Pues alguna, nos tiene un placer con lo que se pueden comer las vacas Y aquí estamos todo este mes de enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo Ahorita miremos nuestra semana porque aquí hay gente que anda afuera, que es de la frontera, que es de aquí, hasta el 10 de enero Ya el 10 de enero para adelante agarramos todos los domingos, hasta el viernes de mayo Ahí, ¿qué es? Cuidado, el tubo de caña, ¿y acá todos los mismos? Cuidado con la tarjeta, claro ¿Y qué hace con ese día? El tubo de caña es el dulce de la Este es un horno, trabaja con leña Y dice que es el tubo de caña ¿No es el horno ese? No es el horno ese No es el horno ese Se pasa primero el horno y se pasa primero el horno y se pasa primero el horno y se pasa primero el horno Que sea miel, que sea panizada, que sea de palanqueado Allá al fondo se puede ver el cerro de las tortugas que parece que tiene un caparazoncito Y también están las siembras de la caña de azúcar Esa es la cara Mami, ¿qué es ese cucharonzote? Este se llama Tiene mucho público Esto se llama guaje Guaje se llama, ¿verdad? Oh, fumate, fumate Es para tomar a vista de la olla de barro Se mantiene fresca El agua aquí Lo que no ponga se mantiene bien rico Y se ponía en las maderas esas también Esto se llama ¿Cómo se llama esto? Tinajera Ah, tinajera No, es que yo me acuerdo, tinajera se llama Y el agua se te hace bien sabrosa aquí Tomando con el guaje O con el fumate ¿Y de qué está hecho este? Este Este Trae, trae Pones a secar una calabaza ¿Verdad que así es? Se seca una calabaza, ¿verdad? Se seca Pausa, pausa para que se coman las comidas Un bule Ah, un bule se seca Y ya lo partes Y sacas los guajitos De las ayunas cacahuatitas Y después te ponía aquí Gracias Gracias Mira, mira Este Este se llama cace Es como una camilla Sí Es pesadito Hay catre de lona Hay catre de lona ¿Verdad que hay catre de lona? Sí Hay catre de lona Me voy a soñar aquí Me voy a soñar aquí Y un cubre colchón soñaré Te puedes acostar así Te puedes acostar así O te puedes acostar así Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Ay, qué gusto Estas son mehacedoras Estas son mehacedoras Estas las encuentras en cada casa los mochis En el Afuera de la cochera Son puras de esos Cuando tú te sientas cansado Replana tus nalgas Mira Levanta tus brazos Y mira A gusto Y al resto te quedas Dormido Dormido Gracias Estas son las cañas Estas son las cañas Estas son las cañas Estas son las cañas de azúcar Con lo que hacen todos los niños que enseñé hace rato Espérame A ver Esta se llama caña Tu mamá Y tío Joelito Lloraban Porque decían Mamito Me quito el leño Y era la caña Y acuérdalo Le decían leño Y lloraba Porque se quería Y lloraba Esto se llama pila Pregúntale Ahí está la rondana Mira Con esa rondana Se jala el balde ¿Para qué? Es Noria que diga Y con esa rondana Se saca Así mira Así se hace Y sale el balde Con el agua Tú la agarras Y la echas aquí Pero si no quieres Si no quieres Rondana Puedes cerrarle Y ponerle una bombita Y con la bombita Así Así Estamos en otra molienda Que se llama el mirador Queda como a un minuto De la molienda anterior Y por acá Y por acá está el mirador Bueno este es el mirador Para ver el río Pero no hay agua Mira Desde el valle Continuamos Nuestro camino Hacia Mocorito Hacia Mocorito No sin antes comer Unos deliciosos tacos De hecho Si decides llegar A esta taquería Obtendrás una orden De tacos Completamente gratis Usando el código Que aparece en la pantalla ¡Gracias! Por acá La ciudad de Mocorito Esta también Entre los pueblos Mágicos De México Y se encuentra como A una hora cuarenta De los mochis La ciudad de Mocorito Esta también Entre los pueblos De México Y se encuentra Fue integrada a la lista de Pueblos Mágicos de México en el 2015. La plazuela Miguel Hidalgo se inauguró el 16 de septiembre de 1902, cuando se estaba construyendo sacaron restos humanos porque era costumbre enterrar a sus muertos cerca a una iglesia. Y como pueden ver, aquí se encuentra la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Creo que entré al revés porque solo le veo las nalgas. En los alrededores también podemos encontrar el Centro Cultural y la plazuela de los Tres Grandes. Enfrente de la plazuela pueden encontrar el trenecito que se llama Chilorio Express, que cobra 30 pesos por persona. Les va a dar un sur, por toda la ciudad y les van a poner una narración de la historia de esta ciudad. Mucorito ha servido de inspiración para muchas personas. Es un sitio romántico por sus leyendas y por sus bellos paisajes. Las calles te transportan por la historia en un recorrido hacia el pasado. Commissario de la alb. Mucorito de lasialzas, que trabajan por las grandes 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 Trabajari en Karmakash, Colocci Fresno, que en fina parte de loしましたon, los muchos confíалы, miembros le digan Impfstä Bruce Weiss